¡Hola mis gente linda! Bienvenidos nuevamente a Valestport. ¿Qué tal? ¿Están mis vacaciones de verano? Yo ya regreso con más videos para ustedes y en el video de hoy voy a hablarles del mercado de fichajes de verano que ha estado muy movido y hoy voy a hablarles de los más destacables. Y voy a unir este mercado de fichajes con Italia, específicamente con la vecchia señora la Juventus que para algunos ha vuelto un poco loca pero para otros ha reforzado bastante bien. Recordemos que hace unos días reforzó con Dani Alves, Benatia, Tjanic y hace un par de días se nombró a el Pipita Higuaín. Venía rumorándose bastante hasta que se confirmó su fechaje. El tercero más caro de la historia del fútbol. Para algunos es una completa locura. Yo tengo mis sentimientos como encontrados, tengo varias cosas que opinar al respecto. Yo creo que, bueno, es mucho dinero pero tenemos que recordar que Higuaín en la temporada pasada marcó 36 goles y quedó como máximo goleador de la historia del calcio. La Juventus necesita un jugador que anote, que marque para poder ser fundamental en Champions. Yo creo que si el Pipita llega así, llega a marcar esta cantidad de goles y se conecta muy bien con su compañero argentino, Dybala, esa dupla puede ser explosiva y a la Juventus le puede salir muy bien su fichaje. Yo creo que reforzó bien la Juventus con Pjanic, con Dani Alves. Vamos a ver qué tal le va. Si seguimos con Italia, del Sevilla de Berbanega se fue al Inter y Inmóviles se fue a la Lazio. Y para cerrar, del Sunderland, Giaccherini se fue al Napoli. Recuerden que, como le dije anteriormente, estos son algunos de los fichajes. Estoy hablando un poco de los más determinantes porque si me pongo a hablar de cada uno de los jugadores, no termino más nunca. Ahora voy a seguir con el fútbol alemán. Y el segundo de los fichajes de las Bundesligas, para mí el Dortmund reforzó bastante bien en este mercado. Se trajo a Götze del Bayern Múnich, a Schürrle de Huerburgo, a Rafael Guerreiro, el lateral de Portugal, que hizo una gran Eurocopa. Se lo trajo del Lorient. También el Bayern Múnich a Renato Sánchez, que también hizo una gran Euro. Pero también se llevó del Dortmund a Jómez. Yo creo que son fechajes muy buenos. Y también está el rumor de que Mario Gómez puede llegar al Dortmund. Así que bueno, estos son algunos de los fechajes destacables de la Bundesliga. Y para mí el que mejor ha movido sus cartas ha sido el Dortmund. Y ahora me voy a la Premier League y comienzo con el United que reforzó con Ibrahimovic, con Beli. Y antes de comenzar este video me metí en alguna de las páginas deportivas y se dice que ya Pogba pasó el reconocimiento médico. Y que estaría muy cerca de anunciar su fichaje con el United. No se sabe todavía. Quizás en las próximas horas o días se anunciará, pero estos son los rumores. También Gundogan y Nolito, proveniente del Celta, se unen al Manchester City, cantea al Chelsea. Estos son algunos de los movimientos que ha tenido la Premier League. Y voy a cerrar con la Liga BBVA en España. El Barcelona reforzó con André Gómez, Lucas Digny, Tití, Deni Suárez. También Morata regresó al Real Madrid. Nani se fue para el Valencia. Pato llega el Corinthians al Villarreal. Estos son algunos de los movimientos. Y sé que según lo que queda del mercado, que es aproximadamente un mes, llegan algunos fichajes más. Así que no se preocupen, que yo estaré actualizando el video tras video. No sé si en una semana o dos, dependiendo de cómo se haya movido el mercado. Si les gustó este video, no olviden darle un manito de arriba. Chicos, comentar qué les parece, cuál es el equipo que mejor que se ha reforzado. Qué les parece, qué fichajes se puede haber equivocado. Todo lo que quieran, comenten aquí abajo. Y no olviden suscribirse para ser cada vez más grande esta familia. Vale, pues. Nosotros nos vemos en un próximo video. Un beso todo. Mua!